A partir de este momento, por FM Lari 104.7, comienza Boca Norte. Con el corazón en la boca y la voz en la radio. El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte. Información y novedades para socios, análisis de los partidos, toda la actualidad del universo azul y oro. Entrevistas, invitados, recuerdos, historias y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense. ¡Boca Norte! Seguinos en vivo por la web, por nuestro canal de YouTube y en Instagram por arroba Boca Norte. Con la conducción de Maiko Dierna y un equipo formidable. Tali, Cachi, Ríos, Juli, Talconada, Gonzalo Núñez. ¡Bienvenidos a Boca Norte! ¡Feliz cumpleaños al Club Atlético Boca Juniors! 117 años y Boca Norte los festeja de esta manera. Maiko Dierna es mi nombre. Estoy con Dani Cachi Río, con la diosa total de Fulia Alconada. Gonzalito en la Luna Aeropuerto, no sabemos si Río Janairo por dónde. Y estamos acá festejando el cumple de Boca, que curiosamente cumple, a ver, dos o tres días después de Cachi Ríos. No se puede creer, el tipo hasta es oficialista cumpliendo años casi casi ahí al toque de Boca. ¡Qué grande era! ¡Feliz cumple, Danielito! Muchas gracias. Ahora sí podemos, ahora sí, podemos decirlo tranquilamente. ¡Qué grande! Una fiesta terrible, lo del sábado y lo del jueves también. ¡Qué lindo! Y el viernes. Y el viernes. Perdón, el viernes no, el jueves. Perdón, perdón, el jueves. Exacto. No, no, pero el viernes también tuvimos un evento. La verdad es que el viernes también hubo un evento. En radio toda la semana. Porque tuvimos cuatro fechas terribles de eventos en Boca que fue terrible. Bueno, vamos a empezar por orden. ¿Te parece bien? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños, Danielito? Bueno, rodeado de toda la gente, obviamente que los amigos son de fierro y bueno, solamente conseguimos que vengan 120 personas nada más. No, gracias a toda la filial de San Isidro, estuvimos espectacular. Y bueno, entre todos hicimos un asadazo terrible ahí en Los Quinchos, con la participación de todos los chicos de la filial. El Tano haciendo el asado con su gente. Un fenómeno, el Tano. Sí, sí. Con Sebastián Llanorio que nos vino a visitar. Sí. Gustavo Medina también. Gustavo Medina también. Y bueno, todos los directivos de Boca que estuvieron presentes en este momento y bueno, que era muy grato, ¿no es cierto? Exactamente. Muy lindo, muy lindo. Con May, bueno. Y el miércoles tuvimos la suerte de compartir un cachito de cumpleaños con Dani que pasó por la filial. Yo estuve un ratito porque sabía que venía la roja directa de la casa. Dijo, no, me voy a casa porque, viste, el tipo no tenía que volver en algún momento. No lo quise mencionar toda esa historia. A todos nos hubiese pasado. Mi amor. Pero bueno, uno cumple con lo que puede y si no se compra esto. Y aparte muy lindo, la demostración de afecto de todos los chicos y las chicas de la filial. Todos saben. Sí, la verdad que trajeron... Hubo torta. Trajo una torta encantadora. Cari, Connie, todos. Connie trajo una torta en cómplice de los demás chicos. ¿Te siguen convobiendo los mensajes de tus amigos o sos medio ahí Capitán Frío que no, 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 no? No, 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 no. Te llega, te llega. Te llega. Sos un tierno en el fondo. En el fondo sí. A pesar de que soy medio malito, pero por dentro, por dentro es terrible, más allá de la emoción, no, el tema es... La demostración de afecto. La demostración de afecto. Claro. Porque eso me lo demostraron en la cancha, gracias a Dios, me conoce mucha gente y todo el mundo por, 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 siempre había un saludo y bueno, estuvo bastante... ¿Cómo te puedo decir? No se puede explicar muy bien las ganas de festejar un cumpleaños. Para mí el cumpleaños es un paso, es el fin de año de cada uno de nosotros. Exacto, es el nuevo año, exacto. Y hablando de saludos y demostración de afecto, tenemos algunos mensajitos que, bueno, hemos cosechado, gente que te quiere decir que te quiere, de alguna manera, cada uno a su forma. Ah, no, no, seguro. Ahora vas a ver, Josecito, tenemos algunos mensajitos, mandá, mandá tres o cuatro juntos a ver qué pasa. Bueno, hola, Boca Norte, soy Edith Velázquez, de Filial de San Isidro. Bueno, este mensaje es para Dani, una gran persona que, bueno, ha cumplido años, no vamos a decir cuánto, pero bueno, está bueno que le podamos mandar un mensaje de feliz cumpleaños, que le haya pasado genial, que es una persona, para mí es una persona simple, generosa, buenaza, nada, un genio, la verdad, un genio. Bueno, espero que cumpla muchos más y que, bueno, podamos disfrutar de su presencia, de su esencia, porque es una gran persona. Y aparte de todo eso, es bostero, con todas las letras, es simple. Nada, feliz cumpleaños, Dani. Te queremos un montón en la filial. Hola, Boca Norte, ¿cómo andan? Soy Connie Gesang, de la filial de San Isidro. Dani, feliz cumple. Espero que la hayas pasado linda la semana pasada y que se te cumplan todos tus deseos. Lo mejor para este año. Y bueno, agradecerte por todo lo que haces, por la filial y por Boca. Y supongo que nos vamos a estar viendo en estos días. Espero que anden todos bien por ahí. Les mando un saludo. Besos. Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia de Boca Norte. Acá les mando un fuerte abrazo en esta semana tan especial, tan particular, donde tuvimos festejos de los cumpleaños más importantes que nos puede tocar a la gente de Boca Norte, que son el cumpleaños del club atlético Boca Juniors y el cumpleaños del señor Daniel Cache Ríos. Así que no quería dejar de mandarles un mensajito para saludarlos y que tengan todos una excelente semana. Les mando un fuerte abrazo. No creo poder estar saliendo al aire porque voy a estar en pleno vuelo, pero les mando un abrazo gigante. Que tengan un gran programa como suele pasar en Boca Norte. Abrazo bien vocero. Y no se olviden que a lo Boca se vive mejor. Hola. Te quiero mandar un feliz cumpleaños para Dani Cachi. ¿Qué más puedo decir? Que es una persona genial que he conocido este año, gracias a Dios. Y la verdad que es una persona excepcional. Creo que si tendrías palabra para decir no terminaría nunca. De agradecimiento. Y de lo gran persona que es. Así que le deseo todo lo mejor y por muchos éxitos más. Te queremos, Cachi. Besos. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Gracias, gracias chicos. Bueno, ahora nos toca a nosotros, Fuli. Empezá vos, dale. Empezá vos. ¿Qué le tienes ganas de decir a Dani? Con mi poca voz. Con lo que queda. Claro. Te digo, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Bueno, en realidad nos conocimos de casualidad y creo que compartimos momentos re lindos. Obviamente. Gracias por dejarme estar acá. Espero que sean muchos años más. Seguro. Así que te quiero mucho. Muchas gracias, Fuli. Qué lindo, qué lindo. Y yo lo que te voy a decir, Dani, es esto. Mirá, siempre me gusta tratar de buscar la manera de decir las cosas desde el lugar donde lo siento. Yo creo que en la vida uno es producto de los encuentros. Seguro. Uno se encuentra con personas que marcan una diferencia, generan un espacio, un disparador. Bueno, eso. Uno es producto de todas esas capas que generan esos encuentros. Y vos sos, para mí, uno de esos tantos encuentros que generó otra historia en mi vida, ¿no? Desde aquella vez que me ofreciste hacer el programa de Boca Norte, digamos, a este mundo que estamos compartiendo, tanto la radio. El otro día yo miraba a la bombonera sentado desde el lugar donde comía un chori y no lo podía creer. O sea, no lo podía creer. Era como estar comiendo, como dice Román, en el patio de casa, ¿no? Y bueno, eso. Me parece que sos un tipo fantástico que te agradezco de corazón que me haya dado esta oportunidad. Me encanta porque sos el capitán del barco, pero das mucha libertad. Y eso me gusta. Cada uno tiene la libertad y su espacio para poder administrarlo. También tenés un poder de mando que está bueno. No es un poder de imposición, sino es un poder de convencimiento. Y bueno, eso. Agradecerte esta amistad que está creciendo y que se te construye día a día. Y decirte lo mismo que te dijo Fuli. Que te quiero mucho y que ojalá sigamos compartiendo este amor por Boca durante muchos años más. Así que, gracias, Danielito. Muchas gracias. Las palabras, no sé qué decir porque es demasiado halago. Pero bueno, ¿qué voy a decir? No puedo decir absolutamente nada. Es demasiado para mí. Los que me conocen saben que soy así. Y no es puro verso. Pero bueno, yo también los quiero mucho más allá de las rabietas y las locuras que hago. Pero están buenas las locuras. Una de esas es esto, lo que estamos haciendo. Tal cual. Que salió de la nada. Es cierto. Y bueno, nada. Lo demás, lo de Boca nos une cada vez más. Boca es esto. Se demostró el jueves y viene por... 120 personas, Dani. No es fácil conseguir 120 personas. No lo consigue un político hoy, ¿entendés? Y nosotros lo conseguimos. No, sí, creo que... Nosotros no es Boca, no es Boca, no es Boca, claro. Pero si lo hubiesen visto muy tranquilo, Mike, que es hablando ahora, y si lo hubiesen visto saltar gritando a donde... ¿Sabés qué? Me filmó, Fuli. Me filmó en un bailón. Terrible. Terrible. Hay una grabación, dos grabaciones, ¿sabés? No, no es necesario llegar acá. Quiero ver eso. Espectacular el desahogo que tuvo este tipo. ¿No ves que es tranquilo, pausado? Con sus pantalones rojos. No, 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 no. No, él sabe ubicarse. Claro, fue, fue. Pero más allá de eso, una cosa terrible, se juntó con gente que no los conocía, o sea, los ha abrazado. Pero una ronda terrible, con el bombo, con humo, con toda esa historia. River, decime que se siente a full. Sí, a full. Todavía estamos esperando recibir esa respuesta, ¿no es cierto? Pero muy linda. ¿Sabés que me lo mandó? Me lo mandó el grupo. Mira, mira esto. ¿Por qué no lo mandaste a Boca Norte? No, porque no daba. Primero daba el consentimiento de él. No, no, no. Terrible. Es más, Boca Norte lo va a tener próximamente la semana que viene. Aparte, Dani, José, eso es lo que decía, me cebaba, ¿no? Estuvo olvida, y cuando ya estaba bien arriba me dice, y mira esto. Mira esto. Ah, qué joder. Claro, porque yo miraba y yo digo, que era terrible el tema. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Quién está llamando? ¿Algún conocido? No, no, me están llamando. Ah, bueno, bueno. No, si no sale al aire. Sí, sí. Qué bueno eso, qué bueno. No, no, fue bastante, bastante lindo, y bueno, gracias a todos por haberme, por haber festejado el cumpleaños, y más allá de todo eso, Boca está arriba de todo. Y hablando de Boca, tenemos un regalito para darte acá con Fuli, y por supuesto de parte de Gonza, que tiene que ver con, bueno, el día que inauguremos la parrilla acá. Sí, sí, sí. Viste, porque se inaugura, que fue un funcionamiento. Vas a ponerte este delantal con los colores de Boca. Sí, por favor, ¿lo puedo romper? Sí, olvidate. Totalmente. Ahí está. Ya cuando José se puede estrenar la parrilla, suponemos que este año será, no sabemos cuándo, pero... Ah, pero es una especie... No, no, nada más con los colores de Boca, dijimos, esto es lo que corresponde para Danielito. ¿Cómo le saco la foto así con esto? Sacale, sacale la foto, Fuli, por Dios, te pido. Ahí está. Dani se está poniendo el delantal, dice, el mejor asador, ella me dice. No, 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 está horrible. Y ahí está el escudo de Boca, muy bien, hace juego con el buzo que tiene, el tipo, no, el tipo es impresionante. Mirá la facha que le hace, bueno, mira. Le daste el pollo. Facherito. Es espectacular. Falta que diga, ¿sabes qué? A lo Boca se come mejor. A lo Boca se come mejor. No, olvidate, esto es impresionante. Tal cual, tal cual, tal cual. Y ahora vamos a describir los tiempos... Faltó el toque de Gonzalito, ¿viste? Es verdad, es verdad, es verdad. Y ahora vamos a describir lo que hemos comido el jueves pasado, que fue increíble. O sea, 120 personas... No, no, está buenísimo, está buenísimo. Hubo, digamos, a ver, un costillar increíble, pechito de cerdo, vacío, unos choris maravillosos, un pollo, que a mí me encanta el pollo, el pollo a la parrilla, riquísimo. El Tano parecía... ¿Cómo explicar? ¿Qué es yo? Qué bien. Beethoven, ¿entendés? Era un capo, ¿entendés? Un toque esta, ¿viste? No, no, pero... Andrés Rivé, no sé, no sé, era una cosa de locos. El Tano había dos manos con todos sus colaboradores, espectacular. ¿Cómo será que terminó repartiendo carne que había sobrado para todos? Nos llevamos cada uno un pedacito. Los invitados también. Fue espectacular. En un momento pensamos que no, decíamos, no viene nadie, eran las ocho y pico. Había poca gente, se nos estaba complicando, y de pronto empezaron a aparecer, a aparecer, a aparecer. Y una cosa terrible. Increíble, y íbamos anotando. Bueno, hubo rifas también, se rifaron cosas muy lindas. Estaba la gente de la filial, estaban todos los socios. Vino Gustavito Medina, vino Sebastián Llanorio también. Fue, digamos, muy lindo todo por cómo se generó, por la buena onda. A mí una cosa que me impresionó, Danielito, y me gustaría que vos hagas un comentario también después de lo que digo, es la gente nos agradecía. Gracias por el tiempo, porque esto sabemos que es poner las sillas, las mesas, venir antes, irse después. Todo eso que a veces la gente no ve, lo vieron todos. Sí, sí, primero que voy a darte a colación lo que vos estabas diciendo. Más allá de todo eso, eran 120 personas, y afuera, cerca de la parrilla, había 20 personas más, por lo menos. Tal cual. Perdón. Pero la cantidad de gente... Claro, había gente anexa al departamento de filiales, que en realidad se portó 10 puntos al venir. Son muchos años que uno tiene cerca del club, y bueno, encima voy a decir lo que estabas diciendo vos, que la gente nos agradecíba, porque realmente hicimos un trabajo de abajo, tranquilo. La comida fue espectacular, hubo de todo. De todo. Y sobró. Y sobró. Y voy a decir esto, que hacer una reunión con gente honesta, y no cobrar... Voy al tema monetario ahora, me quiero. Sí, 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 totalmente. Que es un tema también. Que es un tema, que es un tema principal, diría. Que no hay que sobrepasarse del tema del costo de todas las cosas, y que eso se puede llegar a lograr. Tal cual. La gente quedó muy contenta. Pero aparte tuvo lindo, Dani, porque eran mil mangos, estaba incluido la rifa, estaba incluido la morfi, todo. La bebida. Y el morfi, la verdad que... No, no, el morfi fue una cosa... Vas a McDonald's y te cobran mil doscientos mangos y te dan un cachito de una muestra gruesa. Nosotros hicimos una cena para 120 personas, 130, porque había sobrado. Siempre hicimos 10 de más por las dudas. Y había para 140 personas. Había, pero terrible lo que sobró. Y se comió abundantemente. Sobró pan, sobró bebida, sobró asado. No, perdón, vacío. Y bueno, nada. Pero se puede hacer. Y hubo un gesto muy lindo que nos... Te cuento, Fuli, nos surgió a todos muy raro, ¿no? Llegó Gustavo Medina con un grupo de gente, no sé, se puede tener una reunión ahí, ¿no? Y llegó, bueno, se quedaron charlando y claro, imagínate, como supuestamente no participaban de la comida, se quedaban mirando la parrilla, ¿viste? Como cuando mirás el espectáculo. Y Dani, otro muchacho, yo, a todos nos salió naturalmente la de... No, miren, coman. O sea, ¿entendés? Nos salió de... Y la cara de todos ellos como mirando... Claro, porque los jueves son independientes, son de ellos mismos, de un círculo muy cerrado. Nosotros abrimos las puertas y vení. Claro. Si sos de boca, no, no, no. La carita de todos. No hay problema. Aparte, había otro grupo en el fondo que también. Obviamente que en nombre de todos los que me felicitaron, gente allegada al club, dirigentes, por el hecho del cumpleaños, por hacer el asado, por hacerlo tan prolijo, porque eso fue la... Ningún exceso, ninguno se sarpó, nada de alcohol, o sea, la verdad que buenísimo todo. Todo normal. Muy, muy bien. El estacionamiento también, nos hicieron todo perfecto también eso. Sí, 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 ellos ya obviamente que a uno lo conocen y ya directamente ya están aprobados, hicimos toda una lista, todo prolijo, todo como nos dicen a nosotros, nosotros cumplimos. Lo que tengo que seguir rescatando es que la gente se comportó 10 puntos. Desde ya en nombre de todos los dirigentes y todos los de la comisión que me felicitaron por la fiesta, por la convocatoria y todo eso, yo tengo que agradecerle a todas las filiales de San Isidro que haya venido a compartir ese asado que no va a ser el primero y el último. Así que de ahora en adelante, como en todas las filiales, van a pasar lo mismo que nosotros, con su orden, su prolijidad, se puede hacer cualquier evento. ¿San Fernando ya lo hizo, Julio, o todavía no? No, no, ya me pidieron, ya me pidieron fecha para poder llegar a hacerlo. No, 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 no. Hicimos el miércoles nosotros un asado en el club donde nos juntamos siempre. No, 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 pero ya tengo el dato y ya los voy a anotar como para... Sí, sí, sabía de eso. Así que bueno, ya en cualquier momento los vamos a convocar para que haya un orden. Hay un orden que los jueves cada uno viene de su filial para poder llegar a convocar. Claro. Sería importante el tema este de venir a hacer eso. Y la cara de felicidad, la cara de felicidad de todos cuando podían sacarse la foto al lado de las copas, también otro renglón para destacar. Bueno, ese es otro renglón porque mucha gente no tiene esa oportunidad. Obviamente que cada uno de Lincha, el socio de Boca, yo voy a hablar ahora de socio, socio, adherente, cualquiera, para mí es igual, tiene las puertas abiertas del club, solamente con hablar uno o dos días antes para anotarlo, para tener una... Para decir, como digo siempre, hay que tener una prolijidad para poder llegar a entrar. Entran todos, no cualquiera, entran todos. Entran todos. Obviamente que siendo gente del club o allegada del club, que viene con otro particular, también lo puede llegar a hacer. Teniendo todas esas prioridades es lo más común de cualquier club. Así que es... Sí, pero eso que es común... A ver, creo que una de las cosas lindas que tiene este periodo de Boca, y nosotros siempre le decimos, señalamos los que nos parece bien y los que nos parece no, que no está del todo bien. O sea, nosotros en ese sentido tratamos de ser, digamos, lo más honesto posible con nosotros. Pero una de las cosas que nos encanta de este periodo es que se abren las puertas del club a los socios. Y esto de llegar a la filial de San Isidro, a la de San Fernando, a la de Vicente López, a la de todas las filiales que tenemos, el club se acerca y también el club abre las puertas. Porque el otro día, lo que parece normal, no es tan normal antes, que pudieras entrar a comer un asado al lado de la bombonía, ¿entendés? O sea, eso hay que reconocerlo, es maravilloso eso. Terrible, terrible. Nosotros cuando estábamos en otra gestión, que no quiero nombrar, nos revisaban desde si teníamos la goma inflada, una cosa insólita, y no te dejaban entrar porque, bueno, era partícipe de ellos. Bueno, pero hoy el club, como vuelvo a decir, el club es de todos. Tuvimos los eventos, tenemos eventos a cada rato, tuvimos cuatro días seguidos, y los cuatro seguidas, firme ahí estábamos nosotros, porque no es que nos obligan, es que nos dan algo a cambio de que nosotros vayamos a la cancha. Es porque uno lo siente. Vos que es así, vos que lo sentís, porque no es que te obligan a hacer una cosa, o te pagan, o te dicen esto, o te dicen... No, al contrario, estuvimos haciendo el tema del viernes que tuvo la convocatoria del Mono Villagra, hubo un teatro con el tema del Departamento de Cultura, muy bueno el Departamento de Cultura, arriba de 230 personas hubo en el Filiberto. La convocatoria fue extraordinaria, después estuvo hablando el Mono Villagra, después que hubo el teatro este de Malvinas, y fue motivo la última parte que estuvieron hablando Jorge Plate junto con él. Sí, pero espectacular lo que se vivió ese momento que es el viernes. El sábado fue la fiesta, que desde temprano nosotros estábamos desde las 3, 3 y media de la tarde, ahí ordenando, no sino estar ahí presente por las dudas que nosotros necesite boca de nuestra colaboración. Nada, uno estuvo aparte con el Mono, que estuvo con los excombatientes, con los granaderos, ayudando a que todo salga a la perfección, aunque a uno no lo vean, uno adentro de la cocina de boca, como decimos, siempre está de acá para allá, trabajando, alcanzando algo, llevando a la gente a algún lado, fue bastante, bastante emotivo. Y tenemos un regalito, que gracias a Dani logramos, que es una pequeña charlita con Sebastián Llanorio, el presidente de las filiales, que bueno, nos regaló unos minutos el día del asado, el 31, que me gustaría que... Sí, él tuvo la gentileza de venir, de bajar, después de hacer todo un día de trabajo ahí en el departamento de filiales, atendiendo a la gente, no daba más, vino, bajó, se quedó con nosotros, hizo el tema de las rifas, estuvo cenando ahí con nosotros, y vivió lo que nosotros también estamos viviendo, que es el tema de la fiesta de boca en los quinchos. Más allá de eso, nos felicitó a todos por la convocatoria, al otro día, doble satisfacción de haberme llamado, ¿no? Así que lo vamos a escuchar, charlamos unos minutos con él, y está bueno que lo escuchemos. Bueno, acá estamos con Sebastián Llanorio, y bueno, la idea es hablar un poquito de lo que está habiendo hoy, en este encuentro que tenemos en la general de San Isidro, acá en el quinchos, al lado de la bombonera, que no se puede creer, esto es un sueño, así que se va a contaros un poco qué ves de todo esto. ¿Qué tal? Buenas noches para todos y para todas, o buenas tardes, como quieran tomarlo. La verdad que feliz, recién bajamos de la oficina de filiales, y vinimos al quinchos a saludar a los socios y a las socias de San Isidro, la verdad que espectacular, la felicidad lógicamente de estar en casa, de estar en el patio de casa, precisamente para todos los socios agradecerles, y que entiendan que el club es ustedes, y que el club está abierto para los socios y las socias. Eso es lo que sentimos hoy, y te voy a decir algo que nos pasó a todos, esto de comer al lado de la bombonera, en el quinchos, es alucinante esto, a uno le parece que es natural, pero no es natural. Es la imagen más linda porque estás comiendo, y en el fondo tenés el Templo del Fútbol Mundial, que es lo más lindo, es el patio de casa, así que feliz y feliz que ustedes puedan también estar acá y acompañarnos. Y también te queremos agradecer que el club se está abriendo a los socios, que es lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Un poquito la idea era esa de recuperar un poco la identidad de San Isidro, recuperar la pertenencia y que ustedes entiendan que esto es de ustedes, principalmente que el club de los socios. Exacto. ¿Te seguís sorprendiendo día a día con todo esto? Mira, hoy teníamos acá hace un rato y hablaba con un colega, con un compañero de comisión directiva, y la felicidad de estar acá y... A ver, Boca todos los días sorprende y todos los días es esto, todos los días algo nuevo. La felicidad de estar participando, de estar acá y de acompañarnos. Realmente que nosotros también nos acompañen. Bueno, bueno. Bueno, gracias, Sebastián Llanorio, presidente de Filiales para Boca Norte, y la verdad que te agradecemos enormemente de parte de todos habernos dado este lugar para poder hacer esto que es maravilloso. Lo importante es que ustedes se sientan comprometidos, que entiendan que esto es de ustedes. Y lógicamente, un abrazo gigante para todos los oyentes y las oyentes de Boca Norte. Y nada, felicitarlos por el laburo que hacen semana tras semana, lo venimos escuchando, lo acompañamos, así que nada, felicidades. La última pregunta. ¿Es cierto que daña ese buen asistado? Porque no tenemos conocimiento de eso. ¿Destá chequeado? Hoy me sorprendieron. Me sorprendieron porque estuve picoteando bastante, y la verdad que una delicia. Pero lo viste cerca de la parrilla. No, 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 el manda y ordena. Y el resto trabaja. Gracias, o sea. Un abrazo grande, una verdad, una verdad. Qué grande. Uy, buenas, Eban. El manda y ordena, me encantó. Me encantó. Pero bueno, espectacular. Sí, no, Sebastián, no, 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 es verdad eso. No, 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 no te creas que yo para hacer el asado, me encanta. Es una belleza hacer el asado, para mí es... Porque uno ama lo que hace siempre. Y creo que si vos amás lo que vos haces, con esas ganas creo que te sale más fácil. Es cierto, es cierto. En todo sentido, ¿no? Danielito, tenemos una sorpresa para darte. ¿Otra más? Sí, hoy vamos a hablar del aniversario de la fundación del Club Atlético Boca Juniors, de su cumpleaños. Sí. Y no se nos ocurrió mejor idea que hablar con el profesor Gerardo Adaro. Sí. Que hace mucho que no lo hablamos con él. Pero es una cosa de... Un fenómeno. Un fenómeno. Es el... A ver, a ver si... No. A ver si sale. Hola, Gerardo, ¿estás...? ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, May? ¿Cómo estás? Acá estamos con Dani, con Fuli, que te saludan. Hola, Gerardo. Qué lindo volver a tenerte un ratito con nosotros, Gerardo. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo, un cariño ahí para... Para Daniel Cachirríos, para Fuli Alcolada. Este... Y bueno, no sé, Gonzalo, no sé si estará... Sí, Gonzalo está en el aeropuerto de Río Janeiro, no sé, está dando vuelta por ahí. En algún momento volverá. Ah, bueno, bueno. Se fue a ver a Yusha, me parece que se fue a ver a Yusha, ¿viste? La verdad es que queríamos hablar con él. Ojalá no se pierda en alguna favela por ahí. Qué grande, qué grande. Bueno, señores, para quienes no lo conocen, puede haber uno o dos que no lo conozcan a Gerardo, siempre hay. Sí. Gerardo, para nosotros, es como el balmacera de Boca, ¿entendés? El historiador, el Felipe Piña, el Feliz Luna, ¿entendés? Es nuestro historiador de cabecera. Y hoy lo convocamos para que nos cuente, porque ya que, bueno, hace unos días Boca cumplió 117 años, y que nos cuente. A mí me encanta escucharlo a Gerardo porque es como... A ver, ¿te acordás de esos familiares que nosotros teníamos siempre que nos contaban un cuento, la historia y todo eso? Bueno, contanos un cuento. ¿Cómo nació Boca, Gerardo? Contanos. Bueno, para entender el nacimiento de Boca, tenemos que tomar la referencia más importante que existe en la bibliografía, que es el libro escrito por nuestro gran amigo Juan Antonio Farenga, hijo, ya hoy con 95 años y que participó, recordarán, en algún programa. Sí, por supuesto, inolvidable. De Boca Norte. El libro se llama Nosotros Boca, ensayo generacional. O bien, su traducción en italiano, Noi Boca, que también está disponible. Claro. Y hay que empezar a hablar de los primeros clubes de La Boca, del barrio de La Boca. Estamos hablando de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Prácticamente todos los chicos adolescentes practicaban ya el fútbol. Ya había dejado de ser un deporte exclusivo de los ingleses. Para tener un dato, no sé si muchos lo saben. Los cinco fundadores del club atlético Boca Junior tenían entre 15 y 21 años. Los clubes eran adolescentes. Claro. En esos tiempos existían algunos clubes en el barrio. Estaba el Club Santa Rosa, el Club Las Rosales, que alquilaban sus terrenos, porque no tenían terrenos propios. Y llegaba a un punto en que no les alcanzaba la plata. Entonces se tenían que fusionar para pagar un solo alquiler. Y así fue que nace nuestros primos, el Club Atlético River Play, en 1904. Un año antes que nosotros, con la fusión de estos dos clubes, Santa Rosa y Las Rosales. Había otro club que se llamaba San Martín de los Andes. O sea, perdón, Gerardo, Santa Rosa y Las Rosales se unen y generan el Club Atlético River Play. ¿Es así? El Club Atlético River Play, en 1904. En mayo de 1904, el 15 de mayo. Otros clubes que convivían con Santa Rosa y Las Rosales eran San Martín de los Andes. Era Presidente Sarmiento. Y el que a nosotros nos interesa se llamaba Independencia Sud. Se puede decir que Independencia Sud fue el germen del Club Atlético Boca Juniors. Incluso el que fue en su momento Presidente y Capitán de Independencia Sud, Pedro Moltero, fue después integrante y jugador de Primera División de Boca. En esos tiempos estaba la Liga Oficial, que era la Argentine Football Association, y estaban las ligas independientes. Es decir, ligas que no estaban afiliadas y que jugaban campeonatos locales, barriales o regionales. Independencia Sud tenía entre sus jugadores, y había mucha informalidad también, porque había jugadores que jugaban para un equipo, pero en la liga oficial también estaban inscritos. Entonces, a veces tenía que jugar Independencia Sud y esos jugadores no estaban disponibles porque estaban jugando otro partido. Llega un momento que Independencia Sud pierde, pierde mal. No se tiene certeza si es febrero o marzo, primeros días de marzo, últimos días de febrero de 1905. De un partido que juegan en la darcena azul. Y los jugadores vienen muy desanimados, muy calientes en realidad, diciendo no jugamos más acá. Porque habían jugado con la mitad de los jugadores, habían jugado con uno o dos menos. Y ahí empieza ese grupo de disidentes, vamos a decir así, empieza a germinar el concepto de crear un nuevo equipo. Distinto al de Independencia Sud. Y acá hay otro concepto social interesante. Estos muchachos eran muchachos de barrio y de distintas clases sociales. Y habían otros muchachos también del mismo barrio, pero que tenían la posibilidad de estudiar en el Colegio Nacional de Comercio. A aquel reconocido colegio de Miguel Cané, de Juvenilia, seguramente recuerdan. Sí, sí. Allí estaban tres de los fundadores, eran estudiantes del Colegio Nacional de Comercio. Baglietto, Saná y Scarpatti, que tenían a un irlandés, McCarty, como instructor de deporte. Entonces, esta gente recibía, digamos, la parte académica más pura del fútbol, podemos decir. Y se fusiona con la familia Farenga y con otros chicos del barrio, lo cual forma un grupo muy sólido. En marzo de 1905 se comienzan estas reuniones a dar forma para crear un club nuevo. Se reúnen algunas de estas reuniones, suceden en la casa de Baglietto. Si alguien tiene curiosidad, frente a Plaza Solís, en la calle Ministro Brin, 1232, todavía existe esta casa. Allí se reúnen, otras reuniones se hacen en la casa de los Farenga, a una cuadra de allí, en Pinzón 267. Y otras reuniones se hacen directamente en la plaza. Después, les puedo comentar, el banco que hoy existe, con la placa de la fundación del Club Atlético Boca Union, y donde se hacen todos los homenajes, los 3 de abril, es incorrecto. No es el banco fundacional. El banco que está a la placa está sobre calle Suárez, y el banco realmente fundacional estaba sobre la calle Ministro Brin, que es enfrente a la casa de Baglietto. Lo que pasa es que, siempre digo, los dirigentes de Boca tendrían como obligación hacer el curso oficial de Historia de Boca, y bueno, se cometerían menos errores. Empiezan las reuniones, decíamos en marzo, sigue el primero de abril. Normalmente eran en horas de la tarde, porque los chicos se iban a la escuela a la mañana. Iban al colegio, tal cual. Al colegio se iba solamente en la mañana, no había turno mañana, turno tarde, o turno como existe hoy. Era siempre en horas de la mañana. Y ahí se discute el primero de abril, por ejemplo, quién iban a ser los dirigentes, quiénes serían los jugadores, cuántas divisiones iba a tener Boca, si iba a tener primera, o primera y segunda, o primera, segunda y tercera, quién sería el presidente, quién serían los secretarios, quién serían los tesoreros. Y así surgen los cinco fundadores, tal como hoy están reconocidos por la historia, como los socios fundadores del Club Atlético Boca Juni. Estos son Juan Antonio Farenga, padre, o sea, el papá de nuestro amigo Juan Antonio. Sí. Teodoro Farenga, o sea, el tío de nuestro amigo Juan Antonio. Esteban Valieto, Santiago Pedro Saná y Alfredo Scarpatti. Además de estos cinco, había otros muchachos que participaban en las reuniones, a veces iban, a veces no iban, digamos, entusiasmados, pero con un compromiso menor, digamos, y que no llegaron a tener el rango de socio fundador. Entre ellos, Amadeo Gelsi, Alberto Talen, José Farenga, que era otro de los hermanos Farenga, Ludovico Dolenz, Marcelino Vergara. Este, el día, ese primero de abril, se hace tarde, las reuniones, no terminan de cerrar los temas, se reúnen al día siguiente, 2 de abril, en la casa de Valieto, nuevamente a la tarde. Ya para ese momento habían 30 muchachos, porque se empieza a correr la bola de que se iba a crear un gran club, y muchos chicos entusiastas, todos quieren ser parte. Se juntan 3, la mamá de Valieto les da merienda a los 30 muchachos en la casa. Imagínense, en una de estas casitas, 30 pendejos gritando, discutiendo. Hasta que, porque se tenían que poner de acuerdo, cuántas divisiones iban a hacer, si primera, segunda, el nombre del club, en qué cancha iban a jugar, las camisetas, cuál sería la sede social, secretaría, quién integran la comisión directiva. Hasta que, bueno, el papá de Valieto los invita a retirarse de la casa, digamos, los sacan patadas, digamos. Habías empezado con lenguaje académico y después dijiste, los sacan patadas, listo, terminó. Claro, gentilmente los invita a retirarse, ¿no? Entonces, los muchachos siguen al día siguiente, ya es lunes, ya estamos hablando del lunes 3 de abril, en horas de la mañana, en la casa de los farengas. Los farengas, haciendo un paréntesis, una familia de la ciudad de Muro Lucano, provincia de Potenza, hoy conocida como la Basilicata italiana. Este, el papá, Francisco Farenga, que era carpintero y fue el que hizo los primeros arcos de la primer cancha de boca. Este, y la mamá era genovesa, eh, Livia Vallese. Este, se juntan en horas de la mañana y prácticamente cocinan todo el tema de la fundación del club. Pero, como decíamos, en horas de la mañana no estaban los chicos que iban al Colegio Nacional de Comercio. Entonces, la reunión continúa en horas de la tarde en Plaza Solís, este, ya con 30 muchachos, y ya prácticamente con todas las ideas, este, definidas. Este, y podemos decir que ese lunes 3 de abril de 1905, hace cerca de las 17 horas, este, eh, hace 117 años se funda el club más grande de América y uno de los más importantes del mundo. Ahora, Gerardo, vos pensás que si esto hubiese sucedido hoy todos los chicos hubiesen faltado al cole, pero en ese momento no, eso es primero la obligación y después generar esto, ¿no? Fíjate qué nivel de educación en ese momento. No, sí, sí, faltar a la escuela era algo impensado. Exactamente. Ahora, y otra cosa más, Gerardo, que me gustaría que vos hagas un renglón sobre esto. Qué loco que esta gente, digamos, haya generado esa semilla que era nuestro club, como el que planta un árbol y nunca va a saber si va a disfrutar de la sombra de ese árbol y de los frutos. Digo, qué maravilla eso, si hubiesen tomado conciencia de lo que iba a ser todo esto después, ¿no? Qué locura. No, no, sin ninguna perspectiva de la proyección de lo que estaban creando. Claro, por eso. Estaban haciendo un... eran chicos que querían jugar a la pelota. Tal cual. Entonces querían armar un equipo donde pudieran jugar a la pelota y no ser humillados por sus pares. Exacto. Sin ninguna idea ni proyección de lo que se iba a transformar en esto que habían creado. Claro. Entre los fundadores, quiero detenerme, Esteban Baglietto fue el primer presidente, Teodoro Farenga fue el primer tesorero, el otro fue Santiago Pedro Zaná, Alfredo Scarpatti y dejo para el último a Juan Antonio Farenga Padre, que fue el primer capitán, el goleador, el que armó el equipo, el arma, el que puso la casa, que fue sede del club durante los primeros 30, 40 años de vida. Su casa fue la sede del club en Pinzón 267. Es interesante que por ahí el oyente, el socio, el hincha curioso pueda hacer un tour por estas casas que todavía existen en la boca. Es como si hoy dijéramos, bueno, se funda hoy el club atlético Boca Juniors y bueno, lo nombramos a meal de presidente. Claro. Y hay un tipo, quizás sea Riquelme, que sea el dirigente, el director técnico, el capitán y el goleador. Claro, el que sea de la cancha los domingos. Bueno, este hipotético Riquelme, este capitán, goleador, el que pone la casa incluso para que sea socio del club, el director técnico y el que arma el equipo, era el Juan Antonio Farenga de la etapa fundacional, para tener una dimensión de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Quién vive hoy? Perdóname que te interrumpa. ¿Quién vive hoy en esas casas? ¿Siguen viviendo familiares de Farenga? Yo la vi, yo la, no, no, la casa vive una familia formoseña que alquila, este, no sé quién es el propietario. Yo la fui a visitar hace tres años atrás, estuve cinco años atrás también, he sacado miles de fotos, he conversado con los actuales moradores. Entonces, este, yo creo que el club, este, en algún momento lo propusimos en la subcomisión de historia, debiera comprar esa casa. Sí, totalmente. Se está cayendo a pedazos, lamentablemente, este, la debiera comprar, la debiera reacondicionar, debiera transformarse en un museo, en un lugar, este, sagrado. Claro. Este, este, muy cerca de la casa, donde hoy es la usina del arte, este, es el campo de juego de Boca, este, en su etapa fundacional, en los terrenos actuales de la usina del arte, que antes fue la Ítalo-Argentina de Electricidad, este, la empresa de electricidad más importante del siglo pasado en Argentina. Claro. Estamos hablando de calle Pedro de Mendoza, Avenida Cenguel, que hoy se llama Benito Pérez Galdós, calle Colorado, que hoy se llama Cafarena, y calle Caboto. Este, durante dos años, Boca hace de local en esa cancha, que fue la cancha que utilizaba Independencia Sur, o sea, no, 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 por, no, por casualidad. Claro. Este, o sea, Boca le da una continuidad a, a, a un club que desapareció. Este, era, era abril, pensemos, abril ya empieza a hacer frío en Buenos Aires. Uh-huh. Los jugadores, este, hijos de italianos o italianos, jugaban todos con camiseta de frisa. Claro. Entonces, este, la camiseta original de Boca era blanca. Que, en algún momento, la hermana de Juan Antonio Farenga y Teodoro Farenga, se llamaba Manuela Farenga, o sea, sería tía de nuestro amigo Juan Antonio Farenga, hijo. Este, de un velorio familiar, se queda con varios metros de cinta negra, ¿eh? Y decide, y decide pegarle tiritas verticales a esa camiseta de frisa blanca. Y queda algo parecida como a la, a la camiseta antigua de la Juventus, ¿eh? Claro. Este, esa fue una de las camisetas que utilizó Boca. Este, después utilizó otras de colores. Nunca utilizó una rosada. Ah, y eso tenemos que dejarlo bien. La, la, la rosa es un mito, no es real. Es un mito, es un mito. Lo más parecido que puede haber es una roja, que después de alguna lavada puede haber, este, de colorado. Ajá. Y, y recién a partir de 1907, eh, se empiezan a usar los colores, o sea, dos años después de la fundación del club. Este, se empiezan a usar los colores azul y amarillo. Eh, todavía sin tener un patrón de, de cómo es de, de lo que es la, la camiseta. Porque alguna, la franja iba del hombro derecho hacia, hacia, hacia abajo en diagonal. Otro, en el mismo equipo, la camiseta, la franja iba desde el hombro izquierdo hacia abajo. Hasta, y, hasta que, bueno, finalmente un año después, este, se pone todo de acuerdo y esa franja, en vez de ser diagonal, queda horizontal en el medio de la camiseta, que es la, la camiseta que hoy todos conocemos. Claro. Ahora, qué, qué loco esto, lo que se generó en la boca, Gerardo, porque, bueno, yo, me, me, digamos, hace un tiempo leí bastante sobre la historia de, de la boca como barrio y demás. Eh, y, y, y decían los historiadores que los porteños, eh, los avergonzaba la boca en un momento, porque, bueno, este, como que tenía que ver con, con, con inmigrantes, como que, bueno, supuestamente no estaba a la altura de, 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 de lo que ellos pretendían. Y, de, de pronto, de un momento a otro pasa a ser un lugar de culto, no solamente para los porteños, sino para todos los argentinos y para todos los turistas que vienen acá. Qué, qué, qué locura desde aquel, desde aquellos, digamos, este, prejuicios a esto que es absolutamente maravilloso, ¿no? Claro. Sí, sí, pensemos que la boca fue, en esos tiempos, era un barrio marginal. Claro, claro. Totalmente marginal, había, este, muchas lagunas, este, zona de pantanos. Claro. Este, muy cerca de donde, de donde estaba la usina del arte hoy, este, había una laguna gigante que se llamaba la laguna del Piojo. Eran zonas bajas, anegadizas, este, la gente, este, vivía, eh, la gente con recursos, podemos decir, este, vivía, este, del Parque Lezama hacia el norte. Claro, claro. Que era, era una zona alta. El Parque Lezama era la barranca del Río de la Plata. Claro, claro. Porque el Río de la Plata llegaba hasta el borde de lo que hoy es la avenida Almirante Brown. Claro. Este, entonces, la gente con dinero vivía en las zonas altas que no, que no se inundaban. La boca era una zona, este, marginal, se puede decir. Ajá, qué bárbaro, qué bárbaro. Qué increíble era la historia de nuestro club, ¿no, Gerardo? Cómo, cómo, fíjate que hasta, hasta, cómo nació es muy, es muy, es singular, es, es, es irrepetible. Es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Escuchar esa historia, cómo, cómo 30 pibes se juntaban a, a generar algo que, que, que no, evidentemente no había manera de tomar conciencia para ellos de lo que iba a ser Boca. No había forma. Por más, por más sueño que podían tener, que, que se transformaran en uno de los clubes más importantes del mundo, es, no, no, no. Ni en el mejor sueño creo que lo hubieran, lo hubiesen imaginado, ¿no? Sí, sin ninguna duda, eh, pensemos que Boca se funda en 1905, ya en 19, este, y empieza a jugar en ligas, este, locales, independientes, gana incluso algunos campeonatos, este, tres años después, en 1908, ya estaba jugando en la, en la liga oficial, en la Argentine Football Association, en segunda división. Claro. Este, y, eh, en 1913, ya empieza a, a disputar este partido en primera división. Claro. ¿Eh? Desde 1913 hasta, hasta la actualidad. Ahora, Gerardo, por, por tu conocimiento, estamos dentro de los clubes más, eh, digamos, más antiguos de la República Argentina, eh, digamos, en cuanto a fundación y demás, eh, estamos, sí, claro, somos más antiguos que San Lorenzo, somos más antiguos que Independiente, este, somos, este, más nuevos que River, somos más nuevos que Quilmes, somos más nuevos que, que como es que Tigre, por ejemplo, pero de todos ellos somos el que más copas ganó y el que nunca descendió. Claro. Y Alumni es uno de los más, este, veteranos, ¿no? Alumni fue, eh, uno de los primeros que arranca con, con, Alumni fue un club típicamente inglés, eh, de la familia, la familia Brown. Tal cual. El, eh, el Tata Brown nuestro que jugó, este, el Boca, estudiante, eh, este, nieto de los, de los socios y jugadores fundadores de Alumni, eh, Alumni, Alumni ganó todo, Alumni, Belgrano Athletic, este, ganaban todos los campeonatos, este, de lo que fue la década del siglo, el siglo XIX y primeros años del siglo XX. Alumni, cuando el fútbol, este, se empieza a popularizar, eh, y, y, y los criollos, vamos a decir así, empiezan a tomar, este, decisiones sobre el fútbol, eh, Alumni, este, se retira. Claro. Este, este, hoy Alumni, que se retiró, este, hasta, creo que 1913 fue su último campeonato, tiene tantos títulos como San Lorenzo de Almagro, con, 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 con más de, 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 de 100 años, este, de vida. Claro. Así que, hacemos todo lo que ganó en esa, en esa etapa. Tal cual, tal cual. Creo que solo, fueron 22 títulos, este, es decir, no había quien se le pusiera a la par, porque eran ellos los que sabían, los que sabían jugar al fútbol. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Gerardo, eh, un placer escucharte, es lindísimo, nos encanta, sabés que, que te queremos mucho, los oyentes, bueno, imaginas que han disfrutado, ya vamos a subir este programa a nuestro canal de YouTube, para que todo el mundo pueda escucharlo. Así que, bueno, nos parecía que, nadie mejor que vos, que, que contara esta historia. Así que, era la, la idea que teníamos. Bueno, yo les agradezco la invitación, y, y saben que, este, siempre me caractericé por los avisos parroquiales. Por supuesto, eso te iba a decir, tenés permiso para, para pasarlos todos juntos. Bueno, mirá, mirá que vengo acumulando ya de, de un año más. No hay problema, no hay problema, no hay problema, vos da de tranquilo. Bueno, bueno, mirá, brevemente. Especialmente a mi hijo, este, Iván Alejandro Gadaro Espinosa, que está acá conmigo. Un saludo, un saludo, Iván. Muchas gracias. Estuvimos, estuvimos el sábado, este, viendo a Boca, en La Bombonera, junto con nuestro, con un amigo César Correca. Qué grande César. Así que, este, y nos volvimos medio tristes, para ser, para ser honestos. Sí. Sí, porque queríamos que la fiesta, la fiesta fuera completa, este, y, y hubiera sido con un triunfo. De acuerdo. Y tengo un grupo, este, que me reencontré en San Martín, de Mendoza, hace muy poquito, de compañeros y compañeras de la primaria, que no veía, hacían más de 40 años. Y, 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 y los quiero nombrar, porque, este, siempre les he hablado de la radio, y si, y si no los nombro van a decir que les he estado mintiendo. No, dale, dale, dale. A, 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 a Laura Bravo, a, a Betty Gómez, a Graciela Gómez, a Viviana Guevara, Graciela Giacomelli, a Lucía Barrios, a Mónica Dubé, y Marcela Lagunas, este, Marta Ceballos, que es la más bostera de todas. Dos ad widables. Miriam Malamán, y Violeta Araya, este, Mabel Aguaza, Santiago Leyes, este, Mario Falcone y Cecilia Caille. Son todas casi, son todas mujeres, ¿te di cuenta, Fuli? ¡Shh! Amando en las mujeres. Todas mujeres, muy bien. La mayoría mujeres. De esto te tengo que decir que hay tres gallinitas y doce bosteras. Así que acá no se cumple la mitad más uno Es el 80% más uno Qué grande, qué grande Bueno, bueno, sí, un beso grande para todas ellas Y bueno, y qué lindo esto que te hayas reencontrado Es una maravilla, realmente, una maravilla Así que Gerardo, te mandamos un abrazo grande Un beso muy especial a tu mujer También, que siga allá en el país de la fiesta En el Carioca Sí, 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 bueno, me quedó un saludo para María da Grasa Yusha Menenguel Ya le vamos a poner la camiseta de boca y la vamos a traer a la bombonera Por Dios, por Dios, decile que estoy enamorada de ella hace más o menos 30 años Quizás no debe estar enterada, pero vos decile Vos decile, no debe estar enterada Qué grande Yusha, por Dios Vendrá ese, es cierto, Gerardo, que va a venir ¿Es cierto que va a venir? No, siempre Es una ilusión Una ilusión ¿Te imaginas si entra la bombonera? Dios mío Por favor, explota Explota la bombonera Bueno, Gerardo, te quiero mucho, te queremos mucho Gracias, y que Dios te bendiga Y gracias por regalarnos tanta sabiduría No, gracias a ustedes Y bueno, saben que el cariño es recipro Bueno Gracias, Gerardo Un fuerte abrazo Señores, Gerardo Adaro Un fuerte abrazo Nuestro historiador de cabecera Un fenómeno Y bueno, nos vamos a los avisos institucionales Y ya volvemos con el segundo tiempo de Boca Norte 104.7 Este de Melanes Bueno, seguimos en el segundo tiempo de Boca Norte Espectacular la charla con Gerardo Adaro Les cuento que tenemos otro mensajito Sí, sí, sí Este mensajito es de un amigo también Seguramente ya cuando escuches la voz Vas a saber de quién se trata Ahí está Buenas noches para todo el equipo de Boca Norte Para toda la audiencia Hoy quiero sorprender Con un mensajito de muy feliz cumpleaños Para mi amigo Daniel Ríos Gustavo Medina Agradecerle infinitamente El enorme esfuerzo que hace todos los días Por el club Por el departamento de filiales Por la filial de San Isidro Así que Así que nada Quiero saludarlo a él En este día En lo personal Quiero agradecerle Especialmente a Boca Que me ha permitido A través de los viajes De la cancha y demás Conocer a una persona tan maravillosa Y por otro lado A él personalmente agradecerle Me honra todos los días Con su amistad La verdad que es una persona extraordinaria Así que simplemente Muy feliz cumple Cachi Gracias Te desea En la filial de San Isidro Porque el trabajo que se hizo el jueves pasado Todo La comunión que hay en el esfuerzo Cada uno haciendo lo que sabe hacer De la mejor manera Sumando Todos En la parrilla Preparando una mesa Poniendo las banderas O sea Poniendo los manteles Trayendo las sillas Comprando los helados O sea Recibiendo a la gente Que llegaba Me parece que Es eso Nosotros somos Yo tengo una frase Que me encanta Que dice Todos con todo En todo Es así Yo creo que Nosotros tenemos ese lema Todos con todo En todo Es Esa la fórmula Estamos Todos tratando de sumar De la mejor manera Y me parece que eso es Lo mejor que podemos lograr Yo creo que está Espectacular Adhiero a todo Lo que vos estás diciendo En todo sentido Así que Queremos mandarle acá Un abrazo grande A las chicas A los chicos A todo lo que hacen posible esto En todos los detalles De una torta De lo que sea Así que bueno Espectacular Gracias de verdad Y me parece que tenemos Un llamado A ver si está Este hombre Piedra Libre Gonzalo Detrás del aeropuerto Internacional De Río de Janeiro ¿Puede ser o no? A ver si está ¿Está? ¿Está ahí? ¿Gonza? ¿Está ahí? ¿Gonza? Hola 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 Piedra Libre Gonzalo Detrás del aeropuerto Internacional De Río de Janeiro ¿Qué hace genio? ¿Todo bien? ¿En qué? ¿En qué parte El planeta Tierra está? Me encanta preguntarle eso ¿Dónde estás? ¿Gonza? Se cortó ¿Se cortó? A ver Si puedo Reconectarlo Conectarlo A ver A ver Lo que pasa es que está en el aeropuerto Si supuestamente Si supuestamente Si por eso le preguntaba Si supuestamente A ver ¿Gonza? ¿Gonza estás ahí? ¿Gonza? Hola 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 Si Te preguntaba ¿Dónde estás? ¿En qué parte del planeta Tierra? Exactamente estoy haciendo migraciones en el aeropuerto de Río de Janeiro Vamos Muy bien Estoy para jugar al loto ¿Te diste cuenta? Muy bien Muy bien Muy bien Escúchame Las chicas Las chicas te están mirando ¿Qué onda? Y hay mucha gente en la fila acá Así que ya Ya no empieza El tipo nunca contesta nada Que tiene que ver con mujeres Es el muchacho que le pasa Qué bárbaro Qué bárbaro Escúchame Mucha gente Aeropuerto ¿Qué onda? Mucha Mucha gente Y bueno Nada Hoy En este vuelo Establemente Tuve la suerte De viajar en primera Así que nada Fue Todo más rápido Qué bueno Qué bueno Bueno Gonzalo Aprovechando que estás ahí Queríamos empezar a hablar del partido Del sábado Sí Y contanos un poquito Contanos un poquito Qué te pareció Qué sensaciones te dejó Nos quedó Un sabor amargo a todos Pero bueno Contanos un poco Y es un empate con sabor a poco Siempre el local es lindo ganar Y bueno En esta ocasión no se pudo Era un partido ganable Y bueno La verdad que no quedarse con los tres puntos Sobre todo en casa Te queda un sabor amargo Pero bueno No hay nada que no se pueda Que no se pueda repuntar Siempre con el optimismo De Dani Cachirríos Claro Tal cual Escúchame ¿Se sabe dónde Dónde se olvidó Las manos Rosy? O sea Porque Se la habrá dejado Núñez ¿Qué pasó? La dejó claro La dejó en alguno Claro Muy bien esa Me encantó eso No Yo creo que Yo comparto lo que dice Gonza Es un partido Obviamente que es un partido difícil Siempre Boca Siempre Boca Tiene partidos difíciles O a Boca Le hacen los partidos difíciles Pero bueno No hay mal que por bien no venga Esto Le da un sacudón A los jugadores Para que despierten En todo sentido Y falta poco Por eso digo Vuelvo a repetir lo que dije recién Tenemos que estar muy concentrados En todo sentido Y bueno El partido va a estar Muy lindo Para mañana Para darlo ¿No? No Por trabajo En realidad ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? No Disculpen Pero justo estaba Haciendo migración Ah bueno Me encanta Me preguntaron ¿Por qué motivo va? Dijo por trabajo No Está bien Pensamos que hablabas Del trabajo de Rosy No sé Listo Pero está bien Contame el gol de Vázquez Aparte ¿Cómo lo reconozco? Porque la última Nos hicieron eso De sacar Lo que está haciendo Ay se cortó ¿Se cortó? ¿Hola? Sí Está reconectando Está complicado Sí Es un tema Escuchame ¿Seguro no estás en la ducha? No Perdón Daniel No Yo creo que Vos le preguntaste a ¿Hola Gonzá? Sí Ahí está Ah ahí está Ah listo No Yo contesto El tema de Del gol Creo que no es un gol Es un golazo De Luisito Vázquez Espectacular Creo que Tenemos un futuro 9 Para la selección Como lo vengo diciendo Lo vengo sosteniendo Para mí es un 9 Con todas las letras Tiene pique Tiene habilidad Tiene altura Buen cabeceador Y buena pegada Como lo hizo el sábado Ahora vos me das pie Dani A esto que decís De la selección ¿No? El otro día Escuchaba un periodista No voy a dar el nombre Sí Decía que Rossi Tenía que ir a la selección Después de haber atajado Contra River Como atajó El mismo que lo quería Fusilar el fin de semana Yo digo O sea ¿Podemos ser más tranquilos En este sentido? No Tenemos una Porque lo demás Que es distinto Es parejito Pero digo Tenemos la voz De Fuli Gonza Que me parece que Murió el sábado El sábado Creo que tuvo Un embotellamiento El Libertador Sí Mucho exceso Mucho exceso Gonza Mirá que vos sos De generación Mirá que vos tenés excesos Para el lado de Fuli Sos Casi te diría Mirá Gonza Yo te voy a decir algo Sabemos que vos tenés Mucha noche O sea Lo sabemos Tenés más noche Que el bambino Veira Y que Doval Pero al lado De la noche Que tuvo Al lado de la noche Que tuvo Fuli La semana pasada Sos un chico De misa diaria Mirá lo que te digo No, no, no Lo de Fuli fue terrible Terrible Todo Todo ¿Cómo será que no tiene voz? No tiene voz O sea No tiene voz Ni yo Ni él Claro Ah bueno Listo Listo Muy buena esa Listo Gonzalo Este chiste No lo cuentes en Brasil Fuli me gustaría que le digas algo a Gonzalo Por favor Te pido ¿Sobre? No sé Sobre tu exceso de la semana pasada No se puede vivir de noche Hay que dormir en algún momento Usted se pasó 4 o 5 días sin dormir Hola Gonzalo Hola Gonzalo Sí Pará Ahí está A ver Ahí sí ¿Estás ahí Gonzalo? Ah no Pero está Está complicada de voz De verdad Yo no mentía ya Yo pensé que me hablaba despacito Para Para que no se escuche No Es la hermana menor No, no Está mi voz Desde el sábado Ah Está complicada Hoy está Hoy lo linda que está Fuli Es inversamente proporcionada A la voz que tiene O sea Está excesivamente linda Pero no tiene voz ¿Entendés? O sea Es lo que hay Es lo que quedó de mí Terrible 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 Bueno ¿Cómo ves lo de mañana? Una jornada Gonzalito Una buena jornada ¿Qué? Una buena jornada Digo Fetejando Cumpleaños Semana de cumpleaños Digo Sí Sí Lo que pasa es que Esta chica no tiene link O sea Quiere que Se suma todos los bondis De festejo Y en algún momento El cuerpo dijo basta No, sí, está bien Pero en algún momento Tiene que tener un límite Tiene que descansar Bueno Dormió ayer Dormió ayer Después de siete días ¿Cómo ves el partido de mañana? Gonzalito Contame ¿El partido de martes? Sí No, ahí bueno Siempre uno con mucha expectativa Siempre Siempre La Copa Libertadores Genera Tener a eso en el hincha Así que nada Con mucho expectativo Con mucha confianza Con ganas de que llegue el partido Para ver el debut Para romper ese hielo Y bueno De cara a lo que se viene Con el nuevo partido A la bombonera Y ya después Jugar en Brasil Así que Tenemos un lindo grupo Sí Pero bueno Mañana nos toca en Colombia Claro El partido local Es el doce No mañana Hay que recordárselo A Mike Qué fea Qué fea la traición Gonzalito Te das cuenta Vos sí tenés código Vos tenés código No dijiste nada Y ella no tiene código Te das cuenta Qué feo Qué feo eso Lo voy a contar Lo voy a contar Me la banco Me la banco Lo llamé a Gonza Muy ansioso Diciéndole si ya habían puesto En venta las entradas Qué sé yo En la página Bueno todavía Este Para ver si podía ir Mañana a la cancha Y Gonza Luego de un mensaje Que comienza Con un silencio profundo Para mí que el silencio era ¿Qué le digo la verdad A este muchacho? Lo dejo que vaya Solo el martes Y se va a dar cuenta Que están todas las luces apagadas Y cuando me Primero me explica Divinamente bien Cómo es Digamos Cómo que bueno Por supuesto que todavía No estaban en ventas Pero que bueno Que si yo estaba apurado Para la otra semana Sí podías ir sacando Y después remata Diciéndome Miguelito Jugamos de visitante O sea Si querés ir Podés ir Con el avión Todo bien Pero no No saben Qué feo Qué feo Y dije Me voy a tomar Un ansiolítico Y vuelvo Fue terrible Gonza Pero usted es un caballero Pero en cambio Ella no es una dama Porque me acaba De mandar al frente mal Eso no se hace Gonza Usted es un caballero No, no Te puso Te puso Completamente Adelante Claro Usted no tiene memoria Con las damas Ni tiene memoria Con los hombres Eso me gusta Eso me gusta Está muy bien No, bueno Pero yo dije No voy a decir nada Pero al único Que le voy a contar Va a ser a Cachi Bueno Así fue Claro Cachi es como Tu confesor Claro Contarle a Cachi Es como que se entere Todo el mundo Claro Uy, te mató No, no, no Es mentira Te mató Es verdad que sos No, no, no ¿Te cuesta guardar Un secreto? Sí, sí Los secretos los guardo Ah, pensé que decía Que sí, sí, sí Porque viste Que empezó Con sí, sí Me cuesta guardar No, no, no Yo lo cuento Hay cosas que se cuentan Y hay cosas que no se cuentan Obviamente Claro Esto sí Esto sí Esto sí Pero bueno Es bueno saberlo Por si alguno Digamos Está tan ansioso Como yo Mariana No jugamos en la bombonía No, no Esto es de último momento Esta es una primicia Que tenemos para dar No jugamos Mariana Pero por suerte El lunes pasado Yo dije El fixture de la libertad Bueno Qué feo Bueno Otra vez Dos a cero Claro ¿Qué? Otra vez Y qué feo Cuando las mujeres Tienen razón Porque la usan Todo el tiempo ¿Entendés? Qué terrible ¿Te lo va a hacer recordar? Bueno Gonzalo ¿Cuál es el destino suyo? Usted está ¿Cuál es su próximo destino? No, bueno Acá ya acabo de despachar La valija Ya la me hacé a buscar Así que Ahora me voy para A tomar un taxi Me voy para el hotel En barra de Tijuca Está bien Y Gonzalito ¿Qué tenés en la valija? Opa ¿Cómo llegamos hasta acá? Qué buena Pará Pará Porque los perdí Ahora los recuperé Escuché lo último Que dijiste Decírselo vos May Porque Sí, porque Acá Fuli pregunta ¿Qué tenés en la valija? O sea ¿Qué consiste tu equipaje? No, mucha ropa Mucha ropa Pantalones Zapatos Mucha No, mucha ropa Muchas camisas En realidad Remeras Mucha ropa Acá José Dice Si te llevaste el mate Claro Lo tengo acá Claro Y sí Sí, sí, sí No, se vive Si no es el mate Y con todas Con todas las mujeres Que tenés ¿Qué hacés? Llamás por teléfono A todas A la noche Le mandás un besito De buenas noches A cada una ¿Cómo es? Barra de Tichuca ¿Qué dijo? Barra de Tichuca ¿Cuál qué cosa? El tipo Más dura que orteguita Y rojita Mirá lo que te digo No, estoy acá pidiendo el taxi Porque justo salí de la puerta De desembarque Y la primer La primer puertita O sea, el primer mostrador Es el taxi Acá No sé si alguna vez Vinieron de vacaciones Ahora sí Acá La gente se te Abalanza encima Para que viajes con ellos Ah, mirá Entonces, nada Me tuve que encargar Primero al primer mostrador Que hay Que es el taxi oficial De acá Y bueno Estoy en ese proceso Es caro, ¿no? ¿Vos ya? Ya te contesté Ya te contesté Sí Mirá Para que te des una idea No, no Ahí está 185 reales A barra de Tijuca A celo por 40 Muchito caro 800 pesos Te mandamos un abrazo grande Gonzalo No, esto es poco serio Ya te estás levantando La chica ahí que te atiende No sé Poco serio Te mandamos un abrazo grande Gonzalito Eh Este Bueno, muchas gracias Nos vemos Chau, chau, chau No se puede creer José, esto es poco serio Se pone Se pone a conversar Con las chicas Estamos todos El Tano acá El Tano ¿Quiere más? Manda un saludo El Tano para todos Que se yo No sé Esto es poco serio No se puede creer Tenemos que mandar Un saludo muy grande Y que se recupere mucho José Antonio Sí Un abrazo grande Que mañana Está internado, pobre Bueno, en nombre de todas las filiales De San Isidro San Fernando Tigre Y Vicente López Vamos Queremos que se recupere Sumamos Cuanto antes Porque Te necesitamos Porque él es un apoyo mucho En el tema de filiales Y el otro día En el tema de vitalicios Estando en la parrilla Estando Actuando para todos nosotros Es un ejemplo de vitalidad Exacto Les mandamos un fuerte abrazo En nombre de todas las filiales De San Isidro Especialmente de todos Los que componen La 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 cabeza de todos nosotros ¿No es cierto? Pero bueno Yo sé que Un abrazo grande José Yo sé que se va a mejorar Exactamente Bueno, tenemos una comunicación telefónica Vamos a hablar con Con Leandro Cordobés Nuestro periodista Que 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 charlamos Este Con él la semana pasada Por el libro de Boca Juniors El equipo de todos Campeón 1969 Que mañana Bueno Este Hay una presentación muy importante Que va a ser del libro Hola Leandro ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo vas? Todo bien Todo tranquilo Bueno Para todos ustedes Leandro Cordobés Hola Leandro ¿Cómo te va? Que charló con nosotros la semana pasada Y bueno Y queremos charlar unos minutos Más con vos Porque bueno Mañana es un día Muy importante Leandro Mañana es un día muy importante Como en sí Se va a hacer Un homenaje Al equipo del 69 En el salón Juan de Dios Filiberto A las 18 horas Vamos a estar de paso Presentando el libro Este Van a concurrir Varios jugadores De aquel plantel Y bueno Todo el que se quiera acercar No hace falta Que sea socio O se puede acercar Cualquier hincha de boca Para Para participar Para estar un ratito ahí Para ver a los jugadores de cerca Que enseguida Sacar una foto O hacer filmar algo Este Va a ser un lindo momento Imagino Qué lindo Así que es para darle un mimo A todos los que Hicieron una Y estuvieron en una alegría Para todos los íntimos Sí, historia Son equipos que hizo historia Sí Sí, sí Totalmente Este Está bueno también Que los tengamos presentes Que Que cada tanto les recordemos Lo que Lo que significaron Y que significan Para la historia del club A ellos les viene muy bien Siempre tienen ganas De De contar Contar su historia De rememorar aquellos años En los que seguramente Este Habrán sido muy felices Y nos hicieron muy felices A los hinchabocas también Así que Siempre es una linda oportunidad Y qué bueno no olvidar Y qué bueno ser Eternamente agradecidos Con Con los que nos Hicieron felices De una u otra manera Con Este Jugando con la camiseta De boca Y aprovecho Para Ahora sí Lo vamos a decir Gracias a la generosidad De De Lean Se va a sortear Un libro En En Boca Norte Seguramente Empezaremos Con las bases Mañana o pasado Y Y bueno Y Y la idea Y la idea es Sortear Entre todos los oyentes En instagram Y la verdad que Nos das una alegría enorme Lean porque bueno Este Para nosotros es Es un lujo Que tengas Esta participación En nuestro programa Y que tu generosidad Llegue a A todos los oyentes Y si Dios quiere Esto no lo podemos Prometer Pero si Dios quiere Y si el trabajo De Lean Lo permite La idea es que El día que Entreguemos el premio El libro Lean Este en la radio Y se lo entregue Personalmente Pero todavía no lo podemos Asegurar Porque depende De El trabajo De Lean Lógicamente Pero Así que te lo agradecemos Enormemente Ese gesto No por favor El agradecido Soy yo Este Por 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 darme una mano Para Para difundir el trabajo Este Y bueno Lo mínimo Es 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 darles un Un libro Para que lo puedan Oseguiar A Algunos De De sus oyentes Y Y que pueda disfrutar También La historia De 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 aquel equipo Como decimos Si Si puedo Acercarme Si El día de la entrega Del premio Bueno Estaría Estaría buenísimo Acá Lo puedo hacer Y Y bueno Veremos Veremos más adelante Que es lo que pasa Exacto Y vean cuando Vas No sé si vas a dormir Esta noche Porque debe ser fuerte Este Presentar el libro En el club Y con los protagonistas No Dani Debe ser Como dice Dani ¿Cuál es la frase de Dani? Es una cosa de loco Una cosa de loco Yo mañana Voy a asistir Porque soy Del departamento De filiales Estoy Al lado Pegado Junto a Sebastián Llanorio Que bueno Todas las Los directivos Mañana parten Para ver el partido ¿No es cierto? Pero Nosotros somos Parte de la filial Y vamos a estar presentes Ya está todo Ya está todo avisado Como para poder llegar A escuchar Y Deleitar De los jugadores De La mutual ¿No es cierto? ¿Vas a dormir ¿Vas a dormir o no? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Hoy me levanté A las seis y media De la mañana Estuve un día bastante Tras que nadie Mañana también Me levanto A esa hora Para llegar A la escuela Así que si no duermo Mañana A la hora De la presentación Voy a estar dormido Este Pero sí La verdad que la emoción Es enorme Yo Como les decía El otro día Cuando arranqué Todo esto Me acuerdo Una noche Bien pasadas Las doce de la noche Empecé a leer Revistas Y a pensar A ver qué podía hacer Lo último Que me hubiera imaginado Hubiera sido Una cosa Como la de mañana Y está bueno También decir algo ¿No? Que muchas veces La verdad que Uno se esfuerza ¿No? En hacer las cosas O trabaja mucho En pos de algo Y muchas veces Eso que uno decía Se niega Porque no es tan fácil ¿No? Hay un montón De factores Que 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 se ponen en juego Y por ahí Uno da todo lo que tiene Y por factores Que no dependen de uno Las cosas No se terminan dando Pero en este caso Y en muchos otros casos También Tengo la suerte Porque la verdad que Es una suerte También De que De que el trabajo Que llegó a ser El libro Investigar Escribirlo Editarlo Todo Tengo una recompensa Como la que va a tener Así que estoy Estoy feliz Pero como digo Hay que tener suerte Hay que tener gente generosa Cerca Que te abra las puertas Que te ayuda Que te ofrece algo Que 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 no se esconde Que no te cierra las puertas Y bueno He tenido la suerte De cruzarme con gente Que me da una mano grande Y bueno Terminar No terminar Es un pasito más Con lo de mañana La verdad que es una Una felicidad enorme Y poder compartir La parte Entre hincha de Boca Que es lo lindo A nosotros A los hincha de Boca Nos gusta ser hincha de Boca Exactamente También compartir La alegría de ser hincha Así que Hay que hacer un evento lindo Para todos Leán Si se puede contar Digamos A nosotros nos encanta Siempre las trastiendas Las cosas ¿Cómo se organizó esto? O sea ¿Se te ocurrió a vos? ¿Vos lo propusiste? ¿Te lo propusieron a vos? ¿Surgió naturalmente? ¿Cómo ¿Cómo aparece Esta Esta organización Del evento? Mirá Me Contacté con Claudio Yardino Que es Que está en la En la agencia de Boca Una tarde Para entregarle el libro Porque yo Veía que era activo En redes sociales Y en En los primeros momentos De una vez que tenía Los libros Traté de contactar Gente que yo Veía que era activo En redes Que me pueda llegar A ayudar con la difusión Y todo Y me contacté con él Nos encontramos En el club Un sábado a la tarde Y él me dijo Mirá Estoy trabajando Yo Justo con gente De la Mutual De exjugadores Que se yo Me dice Déjame ¿Qué te parece Si organizamos algo Para que Para que lo puedas Presentar en el club? Yo por supuesto Le dije que sí Y me dijo Bueno Déjame ver Porque Justo había una asamblea Tenía que hablar Con un par de personas Y el tímpito Me llamó Y me dijo Mirá Me confirmaron Lo que se puede hacer Así que Le damos para adelante Y yo feliz Le dije Sí, sí Dale Dale para adelante Y para lo que sea Así que También Viste Como te digo Contactar A la persona justa Y que esa persona justa Tenga la generosidad Y la ganas De ayudarte Y de arte una mano ¿No? O sea que recién Lea en voz Hablabas esto De que a veces La vida te sorprende Y te lleva A lugares increíbles Yo uno de los que Bueno Los que a mí Me ha enamorado La radio Era el Beto Badía Y él decía siempre Una frase Que a mí me encantaba Él decía Que la vida Es como Las olas Digamos En la costa ¿No? En el mar Que muchas veces Uno Nadaba Trataba de ir para adelante Y las olas Te jugaban en contra ¿No? Te generaban mucho esfuerzo Y de pronto Aparecían unas olas A favor Y te llegaban A lugares Impredecibles Creo que la vida Es eso No siempre No siempre En el momento Que uno cree Logra Este tipo De objetivos Que parecen Inalcanzables Pero por momentos Algo aparece Una ola Te lleva a ese lugar Y es lo que pasó Con vos ¿No? O sea Porque la remaste La peleaste Te bancaste El proyecto propio Y de pronto Un día Este Sucedió Algo increíble Y mirá Donde vas a llegar Mañana ¿No? Si Es verdad Lo que decís Y también Hay una cosa Que vale destacar ¿No? Que Continuando Con la metáfora De las olas Las olas Te pueden Devolver Digamos A la costa De la que saliste Te puede llevar Al lugar Al que querés ir Exacto Pero Nada de eso Va a pasar Si vos no estás En el agua Es verdad Totalmente Te da miedo O por la razón Que sea Porque preferís salir Totalmente No vas a ir ni para atrás Ni para adelante Y te cuento una cosa Muy curiosa Que pasó Yo soy una persona Muy tímida Viste Y Y El primer jugador Que contacté Fue a Jorge Cocho Uuuu Que maestro Lo encontré en Facebook Me hice amigo Digo bueno Le mando un mensaje A ver que pasa Le mandé Me contestó Macanudo Y Macanudo Parezco mi mamá Me contestó Buena onda Y Y bueno Hablamos Estuvimos una hora Yo ya con eso Estaba hecho Estaba conforme Pero no sabía Cómo conseguir Contacto De otros jugadores Claro No tenía acceso a nadie No conocía Y un día Él me manda Un mensaje Que era Simplemente Una dirección de Zoom En la época En plena pandemia Que estábamos con el Zoom Ah si si Todo el tiempo Y yo encima En la escuela Que estábamos con el Zoom No quería saber más nada Del Zoom Este Y me dice Me van a hacer una entrevista Y yo no quería entrar Porque me acuerdo Que le dije a Florencia A mi mujer Le digo Mirá si Una radio Un periodista Que sea Le hace una nota coach Y de repente Me meto yo Y van a decir ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? Este Y no me quería meter Porque no Y ella me decía Pero metete Si te invito Metete ¿Qué te resta? Y yo estaba indeciso Y lo discutía Y yo no Pero me da vergüenza Pero me da vergüenza Mirá si me metete Y dice Métete Si te invito Métete Y me metí Y la nota se la estaban haciendo Todos los muchachos De la subcomisión de historia Cosa que yo no sabía Que fantástico Y dije Acá hay una oportunidad De oro Yo los conocía Por leer Por leer revistas Por leer notas Por los diarios Pero no No conocía ninguno Claro Y el zoom Que se cortaba Cada 40 minutos Viste Que después Sí 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 Y yo estaba Cuando se corte el zoom Si volvemos a entrar Digo algo Viste Me medio peleándome Contra mi timidez Se cortó el zoom Entramos todo Y Coach no entraba Entonces como no entraba Digo bueno Me mando Entonces Perdón Quería comentar Y bueno Ahí saqué Contacto De toda la gente de historia Que me terminaron De una mano grande Me pasaron teléfonos Me ayudaron Con material Y todo Y bueno Como te digo Si yo Por mi timidez O por lo que sea No me hubiera metido En el zoom En las olas Digamos No hubiera pasado Lo que finalmente pasó Y de las figuras Se fueron dando Un montón de cosas Y lean De las figuras Que conociste Bueno Son todas figuras En ese equipo ¿No? Pero Alguien que te haya llamado La atención Porque a ver Que se yo Encontrarte con rojitas Suena Digamos Ya Lógicamente Fuerte Y explosivo Por lo que representa Rojitas Pero Pero ¿Quién Te llamó la atención? ¿Qué personalidad? Mirá La verdad que Todos son Gente Macanudísima Pero Con el que Podríamos decir Encontré un feeling Especial Fue con el Tano Novello La verdad que Una persona espectacular Estuvimos La primera llamada Que yo le hice Estuvimos hablando Cerca de dos horas Y cuando terminamos De hablar Se me perdió La grabación De la entrevista No te la puedo creer No Esa noche Fue Esa noche Si que no dormí Pero No Y aparte La vergüenza Volviste al tema De la timidez Tener que decírselo Tano Novello Que estuvimos dos horas Hablando Y que a mí Se me borró todo Entonces me trataba De acordar Lo que me había dicho Y lo anostaba Y bueno En un momento Dije Lo voy a tener que decir Y él Este Diez puntos Me dijo Uy Que macana Bueno Llámame de nuevo Y Estuvimos hablando Un rato más Así que Medio que hicimos dos Pero la verdad que Una persona Súper interesante Que tiene un montón De cosas Para contar Y para decir Y que sabe un montón Que Que bueno Tiene un análisis De todo No solo el fútbol Sino lo que rodea El fútbol Muy 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 preciso Y muy enriquecedor Así que Lo destacaría Como Como el jugador Por ahí Con el que Con el que me sentí Más a gusto De todos Pero la verdad que Todos Todos Diez puntos La verdad que Todo ese plantel La verdad con los que tuve La oportunidad de hablar Se comportaron De maravilla Conmigo Súper generosos Compartiendo anécdotas Y además Que me gustaría destacar Es a Daniel Onega Jugador de River Que lo entrevisté También me contacté Le conté lo que estaba haciendo Si me quería contar Bueno Del lado de River Cómo se vivía Aquella época Y ese año Y también Súper generoso Súper elogioso Con el equipo O una persona Una persona muy respetuosa Cosa que Claro Tenía el código Muy válido Porque Qué lindo eso En esta época Que está todo tan Sí, sí, sí Grieta por todos lados Exacto Exactamente Encontrar un tipo Que jugaba para River Y que con tanta generosidad Se ponga a hablar Y sea elogioso Otro crack Danilo Otro crack Totalmente Él y su hermano Exacto Dani Sí Yo quería preguntarle Que obviamente Está a su disposición El departamento de filiales Para lo que guste Y quería decirle Que A qué hora empieza el evento Como nosotros Vamos a transmitir El tema Del evento Para que La zona norte Vaya Ya todos tienen su link Como para anotarse Para meter El tema de gentes En todos lados ¿No es cierto? Por eso Estamos con Con todo ese evento Que está formando Que Lo vamos a tratar de llenar Sí Mirá Es a las 18 El evento A las 18 Está citada la gente Me comentaba Claudio Que vamos a tratar De empezar Lo más puntual posible Porque bueno Boca juega Juega la noche Y bueno Hay que tratar de De hacerlo Lo más Sí Lo más preciso posible Para después Que no sea la tarde Para el tema del partido Así que La cita es a las 18 Podrá empezar Eventualmente No sé 18 y cuarto Sí, sí Puntualmente Sí, sí ¿Y cómo hace la gente Que se viene enganchada En la charla? León No Simplemente se acerca Al club Por la entrada De Bransen Que va al evento Que hay El homenaje Al equipo 69 En el salón Cuando dio Filiberto Y bueno Ahí Imagino Que le permitirán El ingreso Sin problema Sí, sí Igual de todos modos Están todos anotados Porque nosotros Ya tiramos un link Para que se vaya Anotando la gente Y bueno Nada Eso Ahora dentro de un rato Lo va a tirar Hay una lista De invitados Digamos Porque La capacidad Para sentarse Por ahí Es más limitada Exacto No sé cuánta gente Sí De 150 A 200 personas Sí 150 A 200 personas Y el resto Se puede ubicar Digamos Hay espacio Pero por ahí No hay asiento Exactamente Los que quieran ir De acá De las filiales Pueden mandarnos Sus mensajes A las redes sociales Filial San Isidro Filial San Fernando Filial Tigre Que ahí les mandamos El link Para poder inscribirse Exactamente Perfecto Estamos de oyección Estamos de oyección Bueno Leán Gracias por estos minutos Que nos regalaste La verdad que Es un día histórico También para nosotros Y para vos Así que bueno Y a partir de mañana Pasado Ya empezamos a Abrir el sorteo De tu libro Y ojalá Ojalá Que puedas venir A entregarle el premio Al ganador La verdad que sería Espectacular Ojalá Ojalá Muchas gracias de nuevo Ustedes Por Como decía antes Por el aguante La ayuda Que me están dando Con la difusión Y la buena onda De siempre Así que se los agradezco Mucho Ahí está Un fuerte abrazo De todos Gracias Gracias Espectacular Leandro Cordobés Periodista Y bueno Autor del libro Boca Juniors El equipo de todos Campeón B969 Un libro Imperdible Fuli Con la poca voz Que tengo Disculpen Les quería recordar Que hoy 9 y media De la noche Las guerreras Juegan en la bombonerita El partido De semifinales Contra el CEP5 De La Rioja Ganaron el partido Del viernes 3 a 1 Y hoy se juega En el pase a la final En caso de que El CEP5 Empate Mañana se volverá A jugar en la bombonerita Les empate Para saber Quién pasa en la final Y la final Se jugaría Contra Equimnasia O San Lorenzo Eso quería decir Recordar que Hoy 21 a 30 Por el canal De YouTube De Boca Juniors Se va a transmitir El partido Así que Quédense atentos Ahí Estén Estén ahí Presente alentando A las chicas Que lo van a necesitar Mucho el día de hoy Bueno Me gustó ese aviso Me gustó ese aviso Que Que le pone garra Fulia A la voz Le pone garra Sí Muy bien Muy bien Estoy destruida Todo esto Culpa De ir a la cancha El sábado Pero no me arrepiento De nada Así que Por supuesto No iba a faltar Al partido Por supuesto Claro que no Qué lindo Qué lindo Vivirlo de esa manera Pero bueno A veces Las voces Terminan así Nos pasa a todos Que cuando gritamos Y cuando nos esforzamos Y a veces Lo que hablábamos También en el corte Que Que bueno Que hay que Reducar A las cuerdas vocales A veces A veces uno Las utiliza mal Esfuerzo Más de la cuenta Mal hecho Y bueno Hay un montón de cosas Que a veces suceden Y que Sí, obvio Obvio, obvio Hay que tenerlo en cuenta Hace mucho tiempo No me quedaba sin vos Y bueno Nada Yo ya venía Medio mal Y creo que Todos los chicos La fila que me dieron Todo el tiempo Estaba con tos Fui igual Porque era el cumpleaños boca Era un partido boca Que había que ir alentar Y bueno Claro Ahí fui a disfrutar No, y también hablando Digamos, ahí Más allá de la broma Que hacíamos También se juntaron Muchas cosas en la semana Y bueno A veces pasa Que uno generalmente No suele Digamos, juntarse Varias Varios eventos Y bueno Claro Entonces, nada Además Yo, qué sé yo Estoy yendo y viniendo Todo el día El que me conoce Sabe que yo no paro Claro, tal cual Estoy corriendo todo el día Entonces, bueno A veces se complica Exactamente Exactamente Ya que estoy hablando Aprovecho un segundo A mandarle saludos A mi mamá Pobrecita que está lesionada Sí, le mandamos un beso grande Porque bueno Sí, le mando un beso enorme Se fracturó, pobre Así que esperemos Que se recupere pronto Sí Que pueda Que pueda estar De vuelta Bien Y que Y que bueno Pase rápido Este momento Que le toca vivir ¿No? Por suerte No se tiene que operar Pero bueno Fue una fractura limpia La que tuvo Pero bueno Tiene como para Cuatro semanas de yeso Así que ¿Y sos buena mimándola O te hinchan las pelotas En algún momento? No, no Está bien Y sí Y sí O sea, un ratito Sí, después Aflojame No, lo que pasa es que Bueno, ayer me levanté Y me pidió 50 cosas En un minuto Me acabo de levantar Perdón De las 50 En qué número de cosas Ya dijiste Listo O sea O sea, hice todo Ah, hiciste las 50 Hice, pero o sea Me acabé de levantar O sea, decímelo No sé Y domingo Está mejor De la voz Ahora Sí Esto está levantando Un poquito Cada vez más Es cierto Bueno, bárbaro Genial Estoy pensando En el partido de mañana Y creo que Tengo una fe terrible Muy bien, Dani Me gusta eso Me gusta El partido mañana Es Qué lindo sería Ganar de visitante Por supuesto Si se rumorea Esto O sea, si es verdad Lo que se rumorea Yo creo que soy muy feliz Dupla Romero Ah, dupla En la delantera Sería Romero Benedetto Ceballos Me vuelvo loca Sí, sí Es así Me vuelvo loca Bueno, está bien No te vuelvas loco Porque ya estás Así Así que Más no Yo lo único que quiero Es que No me interesa jugar bien No me interesa Si es el gol con la mano No me interesa Si es un penal Por el VAR Que no te lo No están De acuerdo todo el mundo Me interesa Que Boca gane Y si no se puede ganar Llegó Bilardo José Sí Hoy Soy bilardista A full A full Pero No me interesa Las circunstancias Del resultado En la estadística Del diario Hoy El celular Va a decir el resultado No va a decir Si jugó bien Si jugó mal No Creo que el hincha Boca es inteligente Puede ganarlo más bien Yo creo que Ojo Estás hablando Estás hablando Jugar de contra Eso querés decir No 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 Porque Te saquen del medio Y te metan un gol Bueno Esa es la que dijo Mike La defensa está teniendo Muchos problemas De distracción Últimamente O sea No solo es culpa De Rossi No 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 Por supuesto Entonces Si Boca No presta atención En esas cosas Nos van a lastimar Ahora bien Si son inteligentes Y piensan un poquito En las jugadas Boca también lastima Y se defiende bien O sea Es cuestión De estar atentos Al partido Y no estar En otro lado Exactamente No y aparte Fíjense que en general Los partidos Se resuelven Más por errores propios Que por virtudes ajenas Seguro Exactamente Muy bueno Hay que tener en cuenta Eso De ser Ya nos pasó Más precisos Aparte No importar La posición de juego No importar O sea Lo importante Como dice Dani Es ganar Tal cual Y estos partidos Más de visitantes Boca Tiene que ganarse O si En la posibilidad Sabemos que está El público Y el público Te gana partidos Pero el tema De ganar afuera Si o si Necesitamos Los puntos visitantes Boca tiene que jugar Inteligentemente Esta copa Es verdad Bueno Es increíble Que tengamos Que pensar eso Que Boca sea inteligente Eso yo no lo puedo Es increíble Que Boca Tiene que ser inteligente Boca es inteligente Tiene que demostrarlo Mañana Y nos demuestra Adiós Exacto Si Bueno Quiero también Comentar Que Nuestro El video Que subimos A Instagram Sobre Espectacular El aniversario Del cumpleaños De Boca Ya superó Los 7000 Creo no 6800 7000 reproducciones Espectacular Increíble Hay que pegarle Un aplauso Sofi Porque la verdad Toda la semana Nos sorprende Nos sorprende Día a día Muy lindo Muy lindo Es muy Muy reconfortante Ven como Estamos creciendo En Instagram En Youtube Seguimos sumando En Twitter También Eso ayuda un montón La verdad Es super Reconfortable Que nos pase esto Seguro Y como Seguimos creciendo En la filial De San Isidro También seguimos Creciendo En Boca Norte Eso es muy Es muy importante Vos sos tan optimista Como Dani A ver Para mañana Yo creo que Boca Puede ir a ganarlo O sea Boca tiene Buenos jugadores O sea Lo que pasa Es que Para mi No va por Sebastián No va por Son errores Que tiene la cancha De distracción Si logran Sacarse eso De la cabeza Boca puede ganar todo O sea Que yo pensaba En eso El sábado Yo digo A ver Por supuesto Que los técnicos Tienen una responsabilidad Y tienen una cuota De responsabilidad Lógicamente Porque si no No contrataría Un técnico Pero digo Vos decís En una jugada así O sea Que puede ser un técnico ¿Entendés? Hay situaciones Que son No sé Quizás una distracción Un segundo Fatal Por eso Se te tira Todo un trabajo Porque el fútbol Tiene esas cosas También Que un error Te tira abajo todo Un error Que fue Por eso Todos sabemos Que no ganar Perder La bronca perder Cuando estás ganando Y perdés Por un error Pero acuérdense Acuérdense que también Tenemos el bar Que vamos a tener Una cosa Que para nosotros Bueno Ayer nos benefició Antes de ayer Nos benefició Porque realmente Nadie sabía Que era penal No Sí Nadie El bar El bar Igual el otro día Actuó como tenía Que actuar Porque actúa bien Yo creo que Si el bar Actúa bien O sea Da justicia Ahora bien Si hacen lo mismo Que nos hicieron En la copa pasada Es una vergüenza Y arruinar fútbol Es que ahí está la clave El bar Es una herramienta Para mí Espectacular Ahora Hay que utilizarla Siempre No de manera discrecional Cuando te conviene O cuando se te ocurre Que lo tenés que Y encima Si estás viendo algo Y cobras exactamente Lo contrario Peor todavía Estamos ¿No? O sea Coincido con ustedes Que es una arma Maravillosa Pero bien utilizada Y no se puede estar 15 minutos A ver Son 5 tiempos Que están mirando Las imágenes No puede estar 15 minutos Tratando de ver Si es o no Este Un penal Dejame bromar O sea No hace falta Demasiada ciencia Para eso Pero bueno Bueno Estamos terminando Estamos terminando El programa Hay un mensajito Algo full Para dar ¿Nada? ¿Algún aviso Para roquear? ¿Algún saludo Para tu sobrina? ¿Nada de eso? Sí A él siempre le mando Un beso Muchicheta Ayer la llamé Por teléfono Y lloraba Porque yo no estaba ahí De amor Y mi mamá también No obvio Estábamos las dos Y no lloraba Porque quería venir Con nosotras Muchicheta Bueno Muy bien Le mandamos un beso grande ¿Vos querés mandar Un beso grande Al Tano? Algo en especial Para el Tano No El Tano El Tano Lo vuelvo a felicitar Adelante de todo el mundo Es verdad Que se pasó Con el trabajo Que tuvo Él está Para hacer El tema de eventos Un maestro Pero yo digo Las realidades Cuando Se manda una O O como se la mandó Esta vez El jueves pasado Que fue una cosa terrible Es verdad Junto a todos los chicos Vuelvo a repetir A todos Feli Santi Todos los chicos Vos mismo sabes Mai Pero bueno Estuvo bárbaro Si, si, si Más allá que a veces Se excede con el hielo Si Y los chisitos Exactamente Y la papurita Que hace ruido Cuando come Yo me quiero matar Pero bueno Te queremos Tano Te queremos Bueno señores Nos vemos el lunes que viene A lo boca se ve mejor Con el corazón en la boca Y la voz en la radio Y esperemos que mañana Nos podamos traer un triunfo Que sea un fin Lindo Marte Vale Bueno Te quiero Los quiero Te quiero Dani Dale Josecito Que Dios te bendiga Nos vemos el lunes que viene Chau chau Quiero la libertad Adiós En Europa En Europa Tremoló Como el Señor Vencedora Donde quiera Quien Luchó O que me trae ¡Gracias!